Hola Para realizar esta técnica como les dije vamos a usar la cáscara de huevo que previamente tiene que estar limpia Para limpiarla la ponemos unos 10 minutos en remojo Para poder sacarle suavemente todo lo que es la telita que tiene el huevo por dentro Se puede trabajar sobre madera, también se puede trabajar sobre cartón, vidrio, siña Sobre la superficie que ustedes quieran Y lo que estoy utilizando aquí es pegamento, esto es cola fría Y eso vamos a utilizar para pegar la cáscara del huevo Pincelo un poco sobre la superficie a trabajar y corto un pedazo de la cáscara Que voy a apoyarla y la voy a aplastar con la mano Ese ruido que ustedes sienten es porque se va quebrando la cáscara y se va haciendo como si fuese un mosaico Si ustedes ven quedan partes que todavía no están rellenas pero las dejo así por ahora Y continúo siempre con la misma técnica y por toda la superficie Siempre primero todos los que son los pedazos grandes Una vez que nosotros hemos pegado todos los pedazos grandes y tenemos cubierta la superficie Lo que vamos a hacer es empezar a cortar sin pegamento pedazos más pequeños Y con la ayuda de un palito de brocheta vamos a tocar el pegamento Y arrimamos la cáscara de huevo donde queremos que se acomode Es tocar el pegamento, tocar la cáscara y ubicarla Eso es todo lo que hay que hacer para completar todo lo que es la superficie a trabajar Una vez que tenemos todo completo lo dejamos secar por unos 20 minutos Una vez que el pegamento ya está seco le vamos a dar una mano completa de acrílico blanco No puede ser acrílico, puede ser látex, una pintura al agua Para que quede algo así Y ahora sí ya está listo para trabajar con el color y estos barris fantasías Los colores a utilizar son colores a elección En este caso el primero que voy a trabajar es el color turquesa Y se puede trabajar con pincel tanto plano como redondo Porque lo que nosotros tenemos que hacer es solo depositar el producto sobre las cáscaras de huevo Esto así como lo ven Es así de fácil, se desparrama y se acomoda Una vez que esto está acomodado en la medida que nosotros queremos O sea en el espacio que nosotros queremos Así como está fresco Lo que voy a hacer es tirarle muy despacito un rocío de escarcha Esto es para darle un brillo y un realce más o menos Así como está, se deja secar Una vez que esto está seco Podemos darle una segunda mano Si es que queremos darle más profundidad al color O así como está, se deja Eso es todo, todo lo que hay que hacer Siempre que terminamos de trabajar con un color Limpiamos el pincel con un poco de agua Y ya podemos pasar a lo que sería el otro color Si es que estamos trabajando con varios colores Así de simple es la técnica En este caso, por ejemplo, con este mismo color Yo hice la tapa Que una vez que secó el barniz Lo que hice fue resinarla para darle un realce mayor Cuando trabajamos con cajas que tienen varios lados Lo que hacemos es La colocamos así Trabajamos un lado Lo dejamos secar Giramos y trabajamos el otro Como es un producto que seca rápido Ustedes pueden hacer varias Sobre todo estas que son chiquititas Pueden hacer varias a la vez Estas están sin resinar Y de igual forma como se puede ver Queda con mucho brillo Y queda con un lindo realce Estas son de colores lisos Y esta hice lo mismo Solo que le hice una combinación Con rojo y con color naranja Espero que esta técnica les haya gustado Como ven es súper fácil y rápida Para realizar muchos proyectos Si te gustó este vídeo Dale click a me gusta Recuerda suscribirte Y compartir con tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!